Nunca imaginé encontrarme con tanta belleza Te empecé a seguir, juego de likes Empieza, me acabé, tus fotos te mandé en direct Respondiste esa grosita, no me lo esperaba Con esa carita a mi imaginaba todo mi futuro dedicado a ti En ti encontré la perfección más en tus ojos Se me antoja morder eso, labios rojos Cuando estés conmigo desearás no irte en ese momento Llenaré de besos, completo tu cuerpo Pasar por tu cuello y que te des cuenta de este amor inmenso Placer y deseo, subirte hasta el cielo En ti encontré la perfección más en tus ojos Y se me antoja morder esos labios rojos Ven y quítame el antojo En ti encontré la perfección más en tus ojos Se me antoja morder esos labios rojos Cuando estés conmigo desearás no irte en ese momento Llenaré de besos, completo tu cuerpo Llenaré de besos, completo tu cuerpo Pasar por tu cuello y que te des cuenta de este amor inmenso Placer y deseo, subirte hasta el cielo En ti encontré la perfección más en tus ojos Y se me antoja morder esos labios rojos Ven y quítame el antojo